Lo que estábamos comentando, que este juego se da un aire bastante grande Yo no he jugado nunca a Skatefront Arkov, pero sí que he visto algún vídeo Y sí que tiene aire de Skatefront Arkov, sobre todo por eso, porque son mapas los que tienes que entrar Hay jugadores con los que te pegas, hay NPCs, por así decirlo, en este caso zombies Looteas, objetos que luego vendes, el refugio anterior hay que mejorarlo Aunque de momento ahora mismo, lo único que he visto que se puede hacer en el refugio es mejorar el local del refugio Irte a una zona mejor de la ciudad, ¿vale? El mejorar el propio refugio todavía está bloqueado Yo no sé si está bloqueado, porque como está en la fase alfa, como esto todavía es la versión alfa del juego Todavía esa opción todavía no está disponible, o porque hay que subir, hay que mejorar la zona de la ciudad donde estamos para desbloquearlo Bueno, lo veremos Sí, sí, es una pre-alfa, es una pre-alfa, Diego Acaba hoy, Diego, vaya No sabía, no sabía que acababa hoy Pues mira, si acaba hoy, nadie saldrá Es una pre-alfa, eso seguro Es una especie de pre-alfa ahí para probarlo y tal Bueno, pues yo si acaba hoy mejor, lo disfrutamos hoy fuera Estamos ahí, venga, construcción, sitio, vale, perfecto Si vamos todo recto, vamos al sitio de construcción Aunque podemos atravesar por aquí O no, sí Hombre, si podemos atravesar por un local, tío, ya Ni tan mal Yo abro Y casi cierro esta Uf, joder, esto está más vacío que... Está más vacío Mira ese Joder, el fentanilo está pegando fuerte Joder, mucha gente Uy, cajas, eh Aquí hay cosas Ya me ha visto este Me lo haría poder matar al otro Antes de que este me haga nada Si se sube este aquí Yo me voy para acá Voy a andar a enganchar a este Y luego ya nos pegamos con el otro Pero este ya me lo quito Esto sí que... Uy, pues sí me ha pegado, eh Ah, no, no, pues no eres invulnerable Mientras estás haciendo esto Tu padre Como me han roto el casco ya, eh Claro, es que el gorro ese, tío Aguanta dos golpes El gorro de... Cerdo, no grites Tengo que poner mucha gente cerca, pero... No tengo energía Sí, sí Pero tengo que ver a alguien más Sí, sí, viene a alguien más Están poniendo, pero de veronito De veronito me están poniendo El casco es la mierda, el chaleco Yo no sé cómo estará, pero... Hubiera todo de arriba, tú Mataste rápido Qué bien, otro señor Joder, tío Acabo de empezar y ya estamos así Esto encima hasta que mata Joder, no morimos, eh Es la energía también Dios Me empiezo a ponerte vendas Ya, mientras se va curando Abrimos una caja Otra venda Ahora Voy a poner otra venda Mientras que se va curando Abro otra caja Ay, me toca hacer esto, tú Que no me lo he hecho Entraba abriendo eso Lo bueno es que puedo ir fabricando ¡Eh, un muñeco muerto ahí! ¿Qué es eso? Voy por otra venda Aquí hay nada más, tío La galería de arte esta Joder, es que ya Ya estamos en la mierda Voy a subir aquí arriba Esta galería de arte Tiene buena pinta Agacha Joder, pero a todos los sitios que queríamos ir Y ya estamos en la mierda Aquí hay una sala Lo demás no parece que haya nada más Aquí ¡Uh! ¡Locket, tío! ¡Locket! Mira Mira, por lo menos esta sí la puedo abrir Hay una caja fuerte ahí ¡Uh! No tiene nada No me lo creo, tío Necesitamos la llave de eso Esto ya, claro Este tipo de cosas Mira Nota descolorida Ese tipo de cosas a saber Sabes La llave de la galería ¿Quién tiene eso? Podríamos mirar los cadáveres de abajo Por si acaso Alguno tiene Mira ¿Veis que ha pasado nada de tiempo Y ya tengo la vida máxima en la mierda? Yo creo que eso es por lo que te pegan Sinceramente Creo que al pegarte Como que te infectan o algo Y la vida máxima te la ¿Sabes? ¿No me llevo el muñeco? Fastidies ¿Dónde está el muñeco? Ah, bueno No lo he pillado ¿Qué estaba? ¿Aquí en esta? ¿En el... ¿En esto? ¿Me ha dado bien o qué? Sí, sí Aquí todo se vende, todo Voy a mirar Yo no sé si... Claro Es que la llave de esto Lo mismo la llave de esto Está en... No sé dónde ¿Sabes? No está en ninguno de estos No tiene nadie de estos Sino que a lo mejor está Tiene que ir a no sé dónde Pues todo ese tipo de cosas En el juego luego Cuando salga Pues habrá que ir sorprendiendo La llave de no sé qué Puede estar en no sé dónde Pero claro Mira ¿Veis que no es por el tiempo? Lo de Toxical Lo dice siempre Antica Eso lo dice siempre Eso es el gas que sale en el mapa Porque esto es como el Fortnite Que tiene ahí un área de gas Que va abriéndose Y... Eso pasa siempre En todas las partidas Pero no es por el gas El gas si te pilla Te empieza a matar ya directamente El gas Esto creo que es porque Te muerden Lo que pasa es que habría que ver Si eso Te lo puedes recuperar Esa vida máxima De alguna manera Porque claro Estamos ahora mismo Bastante precarios Que molaría Construcción Vale Molaría poder ir al sitio de construcción Pero claro Ya hemos empezado así Es que ya estamos en la mierda Acabamos de empezar Y mira cómo estamos Pío la madera esta Si por donde la aviso yo aquí De momento sigo para adelante Viviendo otra vez de las papeleras Al rollo Al sol Vendas Bueno Trinca 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 Voy por aquí Si puedo ir al sitio de construcción Bien Y si no Pues nada A correr Y a escapar Pero a pillar algo Porque no llevamos casi nada Muñeco este Cuatro mil No vale una mierda El muñeco ese Normal que te van a dar Por un muñeco Que le falta un brazo Está sucio El sitio de construcción Espérate que no sea este Si Pero es ahí A ver si por aquí podemos entrar Mira cajita Vale Esto se podría considerar ya sitio de la construcción Seguramente Joder que mierda Caja gorda y no tiene casi nada Vale esto realmente ya es sitio de la construcción Voy a intentar quitarme alguno más De los que vea A ver si podemos por aquí Mirar No sé si por ahí dentro Habrá cosas ¿Esto es algo? No No veo nada tío aquí Para coger No veo nada No sé si subir a la parte de arriba Hay unas escaleras ahí De unas escaleras No quiero correr mucho Hay gente seguro Pero claro Tampoco quiero tardar Mil años Esas escaleras están por fuera Un casco Un casco Un casco Un casco Un casco tío Ves es que aquí Las veces que he venido Siempre hay alguna cosa de estas tío Mira ves casco Que es mejor que lo que puedo comprar Y a ver si puedo subir aquí arriba No Necesitas una llave también Joder Todo necesita una llave aquí Qué pena eh Tenía esperanzas ahí A ver si puedo entrar a este sitio de construcción A este Sí Ahí abajo hay gente Pero aquí hay pasarelas Que a lo mejor Lo que yo no sé Si por aquí por fuera Voy a mirar rápido Esta puerta nada Y por aquí nada Bueno voy a intentar entrar a estas pasarelas A ver Ves lo del gas Es esto La emisión del gas Uf Pues va habiendo gas eh Voy a mirar esto rápido Y nos piramos eh Pero vamos a tener que ir corriendo eh A la zona de escape A ver si hago por aquí Y por arriba No me quisiera tirar abajo Porque encima no sé Cómo voy a subir O sea si yo me tiro ahí abajo ¿Cómo subo? Igual no puedo Ah espero que sí ¿no? ¡Ay! Mierda Si es que eres una normal Si hay una Hay una Hay una rampa ahí Otro señor por ahí Venga ven rápido anda Ven rápido tío Lo que no vais a conseguir vosotros Me lo va a matar el gas Creo que hay otro señor por ahí Eh aquí algún chaleco o algo Si de policía De policía creo que es mejor que el que yo llevo Oa tío ya hay que correr O sea hay que correr Hay que ver aquí lo que haya Rápido Si no hay nada más O hay otro Hay otra Hay otra bajada No tenemos mucho tiempo eh Esto no se va a poder pillar Voy a saltar Voy a saltar por aquí porque Si no de frente Está complicado Esto hay que recogerlo súper rápido El gas no va a trincar eh Las llaves me imagino anticas Que habrá que encontrarlas Por los mapas Las llaves yo me imagino Que tendrás que ir Yo que sé Igual vienes aquí Y encuentras la llave De la galería de arte O encuentras la llave De la ambulancia He visto varios sitios Así que piden llaves Lo que pasa es que claro Esto es como en Tarkov Igual en Tarkov también Creo que hay cosas de esas De llaves y de tarjetas O algo así Que si vas a tal sitio Te pueden dar la llave De no se donde La llave de la comisaría Puede estar En no se donde Y en no se que Eso ya con el tiempo De momento Aquí por lo menos Cinco pibes Pero hay un montón De cosas para recoger Pero un montón Hay que recoger Súper rápido Y pirarse Pero pirarse O sea Va a haber que ir corriendo En el sitio de extracción Y luego allí ya Veremos a ver que hacemos Ya no podemos seguir En Niki Y espérate que no venga el gas Y nos mate Estando aquí todavía Pero bueno Nos podemos permitir Vamos un poquito mejor De pasta ahora Nos podemos permitir Arriegar un poco Por intentar pillar Objetos mejores Yo creo que está todo muerto ya O sea ya A trincar a toda velocidad Mira Un casco de arte marcial esto Caja Estas cajas se me tardan Un ratito en abrirla Está poco ¿Aquí algo? La caja fuerte ¿Ves? La caja fuerte ¡Eh! Este objetivo está asignado A otro más A otro jugador Vale Es que tenemos objetivos también Pero yo ahora mismo No estoy teniendo Ni misiones Ni mierdas De momento estoy intentando Vivir Pillar cosas Y... Mira aquí hay un montón De cajas No me voy a ir muy rico De aquí Hombre He pillado armadura Y tal He pillado chaleco Mira La llave del sitio De construcción ¡Oibo! No me digas esto Tío Que no vamos a llegar No llegamos Tío No llegamos Que valgas Que valgas Tenemos margen todavía Esta será la llave De aquí ¿No? ¿Será la llave De la puerta Esta Que no sé Dónde está Estaba aquí Al lado De una de estas Están las escaleras Estaba aquí Al pegado Al cuadrado este Aquí Aquí Esto será aquí Eh... Vale Si el golpe rápido Mata un poco más fuerte Es ahí Pero voy a intentar Matar a este Creo que es esa Aquí O han respawneado O han venido más O algo, eh Porque porque Habíamos pasado Y vamos a matar a la gente Ya, eh Es que hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Es que todo esto Hay que verlo Por lo menos Hay que intentar verlo Voy a tomar las estas No, no es esta ¿Qué hay tu construct hideout? No es esta, tío Si te save No, ni este construct Buah, este Este no es No, ni este Este es otro O sea, te cagas Es el de este, tío Te cagas Esta llave Bueno Bueno, vámonos Esta llave Si la pudieran Mantener de un mapa A otro Ahí sí que sería Worth Porque a lo mejor Te la puedes llevar Pero claro Si esto hay que hacerlo Todo en el mismo mapa O sea, yo si esta llave Se mantiene Perfecto Hay que correr Hay que correr un poquito Ahora, chicos Si esta llave Se mantiene Vale Voy a correr Pero aquí Hay muchísima gente Si esta llave Se mantiene Vale Porque te la puedes traer Y al siguiente mapa Y te da Pues mira Me la voy a llevar A la llave Y tal Eso está bien Si puedes ir encontrando La llave Si la vas usando Sí Eso ya sí Mira, iba a matarte Pero casi Que además No has visto hacer Nada, tú grita Lo que quieras Grita lo que quieras Que yo Por donde salimos Uff Es que mala pinta Tiene esto Es que no veo salida Y está subiendo el gas Y estoy enocia El norte Que no debería Pero es que quiero pasar Joder Tengo que rodear Todo esto Y no puedo La estamina No tengo Eh, espera Tómate la Coca-Cola Tú Zaira Guión Bajo 88 No es la llave De la caja fuerte No, 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 no No, no, no Te lo pone Te lo ponía Es de la De la construcción norte De la zona noreste De la zona norte De la construcción No, 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 no Lo ponía, lo ponía Ponía Es del sitio Luego lo vemos Si se mantiene la llave Si no nos matan Y se mantiene la llave Lo vemos luego Te lo pone Donde estábamos nosotros Estamos al suroeste O al oeste del mapa Y esto Era al norte Noreste O algo así A ver si los puedo despistar En algún lado Cada vez tenemos que despistar A más gente aquí ¿Dónde puedo yo trepar aquí Que los pueda despistar? No lo sé Si, me tomo la Coca-Cola Pero Hombre, aquí Si alguno me sigue Le voy metiendo aquí Te lo pone, te lo pone Si es que la llave te lo pone ¿Ves? Te desbloquea El lugar seguro De la construcción Del noreste Uh, mierda Hay que moverse de aquí Que este escupe Y este grita Y hay un tío Tirando alarmas ahí No, 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 no Ahí está gritando Flipas No escapa morda aquí Ni de broma Estos zombies Estáis todos más tontos La juego Entonces, claro Si ha visto el mapa Ves que hay una zona De construcción En la zona noreste Si esa llave No la podemos llevar guay Porque en una Eh En una De esta futura Pues a lo mejor Podemos ir ahí De hecho Si te la llevan la llave Pues habría que intentar ir ahí Hemos escapado Ni tan mal Ni tan mal Porque yo ya Me estaba poniendo nervioso En la zona de construcción Me estaba poniendo nervioso Bueno, no me han propuesto nada Mira Eh Está disponible El Lontersel Ya lo sé Ya lo sé Vamos a irlo primero A ver que podemos vender Se pudo Se pudo recién Madre mía ¿A qué puedo vender? El muñeco este No tenemos No tenemos casi nada, tío Mira, a ver La llave te la llevas Y para el siguiente mapa Catapult No tengo casi nada Para vender, tío Firecracker Ah, mira Puede Es un petardo, tío Lo puedes tirar Y atrae los zombies En el precintario Igual me lo llevo A ver Ah, mira, tío Te lo pone aquí La nota Te pone donde está La de la galería de arte Te pone escondido la llave En el centro Perdido y encontrado Como siempre Tráela para abrir la puerta Buah, claro Vale, pues esto Bien Lo guardas Y ahí tienen la pista Energy Lo guardamos Pimienta Fuera Cable Eso lo voy a dejar De momento Porque esto no ha sido Yo ya para construir algo Y no me he encontrado más No tenemos mucha pasta Tenemos 229.000, tío Mira, durabilidad Dos Pero te da protección A los dos tipos de daño Que he visto hasta ahora Aquí no vendo nada más, tío Además no lo quedamos todo Es que no tenemos mucha pasta Para irnos al siguiente Escenario, eh No tengo mucha pasta Entonces vamos a guardar Que a lo mejor vale Para algún momento El petardo me lo voy a llevar, tío El petardo me lo voy a llevar Ah, no ¿No puedo? No A ver, ¿y aquí? No Pues el petardo no puedes, tío Nada, pues lo vendo Ah, no Enfrogables Enfrogables, claro Que lo está intentando poner En curas, tú No, no Sí, sí, sí Me lo pongo aquí Petardo Sí puede estar bien Me voy a llevar uno nada más Que son dos Me llevo un petardo, tío Me llevo un petardo Esto, mira Dos de dualidad Y dos de defensa de esta Y esto Dos de dualidad Tal Vale Me voy a llevar este Me voy a llevar el mejor que tenga siempre Y ya está Me voy a llevar ese Y este le guardamos Y guarda esto Ponte esto aquí El resto fuera Esto a guardar Energy Drink Esta me llevo siempre una Que te va a dar la stamina Hasta para correr Ahora me lo he ido bien Nos llevamos la llave Intentamos ir al centro ese ¿Por qué no pillas otro piso? Sigso Es que tenemos 229.000, tío Si me pillo otro piso Me tengo que gastar 200.000 Si me quedo con solo 29.000 Con 29.000 Mira Tengo que comprarme la pechera De momento que no tengo pechera ¿Vale? Pero es que si me matan Si me matan Me quedo con menos de Bueno, 29.000 No, porque Tengo que comprar Tengo que comprarme pechera Tengo que comprar una pechera Entonces Me quedo con 20.000 Entonces Si me quedo 20.000 Nada, la comida no vale para nada Zaira La comida no me la llevo No vale para nada La comida vale para el fullness este Pero el fullness este Te la tomas aquí en la base O sea, la comida este Lo único que te rellena es el fullness Y el fullness este Vamos, si tengo lo de comida Y me rellena menos de lo que me falta Mira, 22 Perfecto Cada tapu 92 y ya está La comida te la tomas aquí Es que claro Si me quedo con 20.000 Si me matan Pues me quedo con 20.000 Vamos a intentar ir al sitio de construcción ¿Vale? Northeastern Construction Site Vale, pues Vamos a intentar ir al sitio de construcción Ahora que tenemos la llave ¿Vale? Pues vamos para allá Espera No he pillado Tío No he pillado Nada, tío Ni botas Nada, he pillado un casco He pillado dos cascos por lo menos Hasta a ver si aguanta un poquito más La pena que no se puede reparar No sé si en el futuro Se podrá reparar aquí En el juego este Pero De momento, tío Muy buena pinta El juego Me está gustando un montón Vamos a intentar ir a la tica ¿Dónde está la llave? A ver Hombre, yo me imagino Que si vas a un sitio Donde está una llave Habrá un No te digo que vaya a haber Siete pistolas Y dos lanzagranadas Pero, joder Espero que haya alguna cosita Espero que tenga la posibilidad Que haya algún objeto un poco mejor A ver, ¿qué tal? Sí, mira el éxito Eso nunca Eso nunca Pero bien, tío Para ser una pre-alpha Muy bueno, tío Para ser una pre-alpha Si van mejorando Ese tipo de cositas Del cambio de objetos Un poquito el combate Y tal Sobre todo El La zona ahí De golpeo Y tal Del combate Y tal Ahí, guay Y claro Combate de armas Como no hemos pillado Ni un arma En el tutorial Cuando hemos jugado El tutorial Hemos visto lo de las armas Espérate Que tenemos que ir Ya sabemos Donde tenemos que ir Es que mira donde salimos Hay que ir para allá Pues nada Para allá Vamos del tirón Vamos del tirón Si vemos alguna papelera Algo así Pillamos Pero no quiero entretenerme mucho No quiero entretenerme mucho Papelera sí Porque a veces está en alambre Y nos vale para hacer una dura Esto, bueno, bien Vale, lo pilla Que a las malas No puedo fabricar nada con ello Pero Si Si para la mal Lo puede vender Aquí, ¿qué? Sí Esto ocupa un montón Mira, alambre Pues es que con esto ahora mismo, tío Me hago la pierna Y ya tengo las dos piernas Cubiertas Algo Es una locura Pero bueno Que eso luego puede ser la diferencia Entre la vida y la muerte ¿Eh? Vale Oh, mira, otro alambre Joder, pues hay cositas al final aquí, ¿eh? La tontería Me voy Si me dejo algo, me da igual, ¿eh? Es que necesitamos llegar Necesitamos llegar Si podemos matar así, bien Si puedo entretenerme poco, mejor Porque es que nuestra Nuestra clave es ir ahí Además es que si morimos La llave la perdemos Que también es la historia Podemos atravesar por aquí Que ya que atravieso Pues hombre, si hay cosas para pillar Perfecto Esta caja es nada Pero aquí sí que hay cosas por encima Vendas Oigo gritos ¿Qué haces tú? Me he dado la, eh, sin creer Va a pasar, hombre Vendas Que nunca vienen mal Vendas Vendas de la farmacia Yo pa'lante, tío Pa'lante, pa'lante A ver si llegamos relativamente rápido Y tenemos tiempo de investigarlo bien Porque ya he visto que el centro Los sitios de construcción Están llenitos de gente Están llenitos Estamos súper lejos, tú O sea, no podemos No podemos monear Que no podemos monear No podemos ir aquí En Niki Para allá, para acá Hay que correr un poco Y cuando lleguemos por allí Pues ya Ya iríamos un poco en Nikis O nos esconderemos Oremos lo que vamos No, no podemos Que si vamos así No podemos Si me voy entreteniendo Con todo lo que veo No se puede No se puede, tú Vale Según vamos Es que además Aquí en la zona norte Estamos llorando Bueno, el gas No sé dónde sale No me he fijado Antes hubiéramos estado Más cerca del gas Ahora no lo sé Aquí un poco a la derecha Pero A ver si puedo rodear esto Me gusta que veas Hasta dónde hace Ruido el El personaje Puedo trepar aquí Me cargo a este Y ahora miramos Que no sé si me va a seguir A lo mejor alguno Por la espalda me sigue Sí Efectivamente Me va a dejar matarlo Bien Por lo menos el cuello Está roto ya La partida ahí hablamos Ahí el coche viene Ah, el coche La energía El bate es un arma decente Por lo menos Vale Hacia dónde tenemos que ir Vale Cash prácticamente para allá Hay que atravesar esto Un poco como podamos Que desde aquí A la derecha Así Como un poco en diagonal Uf, pero por ahí arriba No quiero atravesar Lo que pasa es que el edificio este A ver si podemos atravesar por aquí Por abajo Porque si me voy al piso de arriba Igual por el piso de arriba No hacemos nada La nevera esa No tiene pinta De que se puede abrir Por aquí un señor Esto tampoco se puede abrir Abre aquí Ciérralo Vale, papelera Vale, desde aquí Según miro Según miro ¿Puede ser este rojo? No, no creo O sí Sí Sí, sí, sí Esto es Este es el sitio de construcción Chicos Pues hay que buscar ahora Donde está la llave Pero bueno También hay que buscar aquí Mira, caja fuerte Vamos a matar Primero vamos a matar gente Si no Si me pongo a abrir cosas Antes de matar Mucha maleta Y mucha cosa Un señor aquí Otro ahí enfrente Este muerto ya Vamos a perder unos segunditos En matar a esta gente Y luego ya No, no, no Déjame, déjame en paz Es un player, tío En serio Se venía por mí, tío Me está tirando piedras, tío Me está tirando piedras ¿En serio? ¿En serio me está tirando piedras El hijo de Satanás? Pongo una venda Me está tirando piedras, tío ¿Se puede ser más rata? ¡Pelea de borrachos! ¡Jejeje! Me ha venido al zombie ¡Joder! 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 ¡Joder cómo estoy ya, tú! Pues al pibe le he metido unos cuantos golpes Al pibe no tiene que estar muy bien tampoco Se acaba de poner una venda ¡Joder! ¡Pelea de borrachos esto total, eh! ¡Jame en paz, hombre! ¡Jame en paz! ¡No, no, no! ¡Que estoy muy mal! ¡Ahí va, en todas las costillas! ¡Ahí va, sí! ¡Mada fuerte! ¡Esa ha malo fuerte! ¡Esa me ha dolido! Me ha dolido, pero bien Veo la... Esta muy cerca Momento de curarse ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Fue la pelea de mendigos, tío! ¡De verdad! ¡Monte, venda! Ha vuelto a atacar ¡Ponte, venda! ¡No tengo vendas, ya! Como no hay vendas ¡Ahí va, tío! ¡Chaval! ¡Hijo de satanás, tío! No sé ni dónde estoy Ahora mismo, ya Es que no sé ni dónde estoy Maldita rata, tío Es que no sé cuál es la tecla De encender la linterna, tío ¡Venga, hombre! Me mata el hombre Me mata el zombi Un 10 Pues no tengo más vendas, tío O sea, no tengo más comida Me he fundido las 6 Ah, sí, tengo una más ¡Fúntela! Vale, esto está sin examinar todavía Perfume, estupendo Lo que yo quería No me salga por la espalda ahora, por favor Por Dios, lo que tarda en abrir esto Oigo Esto, póntelo Había una caja fuerte o algo, ¿no? Aquí Mira Casco ¿No había una caja fuerte también aparte de esto? ¿Me suena? Palos, pero esto no Bueno, pídalo ¿No había una caja fuerte, chicos? Aparte de estas dos cajas, ¿no había otra? Esta Aquí Y unos guantes creo que hay ahí, ¿eh? Espera Vale Mira, tengo la llave Ahí, 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 ahí La llave Esta es la llave de esta caja fuerte, tío A ver qué tiene Uf, qué curiosidad tengo, por favor Vale, dinero y un casco Vale, nada loquísimo Pero bueno Este acaba de respawnear, ¿veis? Respawnean Acabamos de ver ahora mismo que respawnean ¡Buah! Pelea de cantina, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Le he metido unas cuantas, ¿eh? Le he metido unas cuantas Lo que pasa es que el zombie, tío Me ha fastidiado, ¿eh? Me ha fastidiado el zombie, tío Si no, yo creo que el combate Lo llevaba súper bien Vale Pues ya a la salida A la salida Vamos a mirar el sitio de construcción Y... Nos hemos pegado Hemos tenido de todo, ¿eh? Pero bueno Por lo menos un PvP igualado, tío Con dos personas que llevamos ahí Pues armas parecidas, etc Tío, no con el que nos hemos encontrado De no a cuantas partidas Que llevaba ahí un rifle Traje de hockey Y una barra más grande que él ¡Wow! Divertido, tío Divertido Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, tío Las peleas Claro, estos son peleas de mendigos Habrá que ver cuando Estemos con armas de fuego y tal Eso está abierto Por aquí nada Vamos a ver por dónde pasamos Por aquí Ya hacía la salida Ha quedado otra ¡Uf! ¡Grande, Terco! Hola a todos Hola, El Chicha Es la primera vez que veo tu canal Y me ha gustado mucho Gracias Es genial que la gente joven Y las nuevas generaciones Como tú y yo Tengamos nuestro espacio Hombre, claro Los comienzos son duros Pero te deseo mucho años de directos Ánimo Jijijiji Ojalá que sí, Titán Oye, gracias Por esos 52 minutos Que llevas suscrito Como dice que eres nuevo Gracias por esos 52 minutos, tío Un abracete Gracias por el apoyo, tío Muchas, muchas gracias Pega fuerte eso Pega fuerte Grande No sé qué llevo Bueno, por lo menos llevo un par de piezas Ah, mira Tú lo que te puedas poner Póntelo Porque cuando nos encontremos otro pibe Mira tú La vida máxima Ya la tenemos otra vez Baja Ya tenemos ya Nos han quitado dos rayas Esas, tío Eso hay que descubrir Qué pasa ahí Grande Terco Gracias por los 52 Mesazo, guapo Muchas gracias por el apoyo No podemos tardar mucho, tío Es que Es que hay tensión Yo no sé cómo va el gas No sé si nos va a acumular más gente Uy, el señor muerto Uy Uy, el cuerpo muerto Ojo Ojo que puede tener cosas No tiene mucho, pero La botella vacía Ha pillado así que Uy, no, no, espera Espera, que tiene cosas aquí La botella vacía no pille Ya, tío Si es que botella vacía Tío, deja eso Uy, 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 uy Pues aquella armadura y tal Aquí creo que se le ha caído el bate Mira, ves Inventario lleno Con esto Vale Fountain pen Vale Vale ¿Qué podemos tirar, tío? Que tenemos un montón de mierda No, tenemos aquí Mira, ponte esto aquí Y Vendas, tío Guapo, les hemos tirado Les hemos tirado unas cosas Al final ha muerto Oye, espérate Que esto es otro Espera, espera Que hay dos cadáveres Bueno, bueno El chicha carroñero Ay, no, tío Este no tiene nada Ah, porque esto es un zombie Joder, pensaba que era otro señor Tío, que raro, ¿no? Que hayan muerto dos señores ahí Justo Mucha casualidad me parecía Bueno, yo que sé Me había aparecido la luz, tío Me ha engañado la luz Y el ansia viva también Ojo, 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 ojo Ojo, por fin una kill Raleigh Nuestra primera Nuestra primera kill Porque ese señor Ojo Te digo una cosa Que ese señor Le hemos pegado antes De lo lindo O sea, ese señor Seguramente habrá muerto Puede ser que lo haya Mato otro player también ¿Vale? Puede ser Pero ese señor Posiblemente habrá muerto Porque le he metido En las costillas Durísimo Ese señor Ya llevaba las costillas Ya al Jerez Uy, 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 uy Uy, uy, uy Un colen de piedra Paso Yo ya Vete tirando O sea, es posible Que le hubiéramos dejado Muy bajos de vida Y la llana acabó de matar ahí O sea, eso no lo No lo descartéis Este escupe Vale Uf, uf Y eso también escupe No, no, no No me matéis ahora, por favor No me matéis ahora, tío De verdad Tan cerca, tan cerca, eh Tan cerca de esto No me matéis, eh O sea, si venís de uno en uno Yo os pego Si venís de más en más Os dan por saco ¿La puerta? No hay puerta Digo, cierra la puerta aquí Bueno, ahí Abre Cierra Creo que no me ha visto A ver si vamos a traer esa por aquí Por el callejón, casi mejor ¡Oh! ¡Mánchale! No No puedo O nada Paloterapia Uf, estoy un poco mal, eh Te tomas una venda, eh La energía, tú Repuente Vale Rápido, venda Que ahora tenemos ¿Veis? El cambio este del arma a la venda Es un poquito lento Uf, no me veáis, tío A ver si se van mientras Y a ver si aquí pillo algo, eh Si estoy aquí por si pillo algo Espérate ¿Tenemos a la roña aquí o algo? ¿Te la puedes tomar? No Eh Si yo creo que estoy ocupándolo bien Me deja a lo mejor por el peso Lo que puedas, tío Lo que puedas que Aquí al final por cuatro mierdas Vamos a palmar Cárgate a este Tómate una venda Y... A correr ¡No! Igual hay que correr antes del operador Tío, casi Casi me matan, tío Y está aquí la salida ya Pero Vale Si no me siguen No Joder, Satanás Va a llamar al otro ¿Ves? No Aquí, no No hay puerta aquí, tío Es que aquí lo mismo, gente No La venda No, no, no me toques No me toques, no me toques Por favor, por favor No, que estoy encerrado Ponte la otra A la mierda A la mierda Ponte la venda Cierra aquí la puerta Cierra Cierra, cierra, cierra No te bebas, no te bebas nada ¿Qué te estás bebiendo, idiota? Tío, me queda un hilo de vida No me toquéis, no me toquéis Es que no me quedan mendas, creo No hay salida Lo que oís es mi corazón Ay, Dios mío Amixima Amixima, gracias Olioli Por los pelos Carly Queen Pero por los pelos de un calvo Madre de Dios Ostras, que tensión Por favor Me da Me da un chungo aquí Amixima Gracias por esos cincuenta y tres mesazos Muchas, muchas gracias ¡Judy! Habéis visto la gaya de vida Si no se veía prácticamente Dios santo, que estoy ahora mismo Con el corazón Ese corazón que oíais era mío, ¿eh? El corazón que oíais era mío Lo garantizo, ¿eh? Gracias Se escuchaba a San Pedro diciendo Bueno, la mesa de siempre Pase usted Gracias Amixima Guapísima Gracias por esos cincuenta y tres mesazos Gracias Terco por los cincuenta y dos Claro, pero está hecho apuesta Zaira Que el salir tarde tanto Está hecho apuesta Ostras Hay que ver ahora Todo lo que hemos pillado Que tampoco es que sea una locura Pero bueno Mira ¡Uh! Este casco Mira El casco de moto Este Este lo hemos pillado allí Este sí lo hemos pillado En la En el Centro este De construcción Oye, pues Sí, lo vendes por doce mil Pero este casco Ya te digo yo que Vale más de doce mil Que mira la durabilidad Y la defensa que tiene Vale, vamos a venderlo primero Y aquí yo creo Ya se nos va a acumular Mierda, aquí un poco Bien, bien, bien Y ahora incluso algunas vendas Aquí todo Vale Esto es ¿Esto cuánto recupera? 22 Y 77 99 No Que no me lo he tomado Lo he sacado aquí Esto es Para comértelo Así Vale Esto Canepiche Es nada Esto A guardar Esto a guardar Esto a guardar Esto es para venderlo todo Esto sí me lo llevo Porque no esto Puedes fabricar algo Sigo sin Mira, guantes tenemos ya Tío Los guantes además No tienen durabilidad O sea, los guantes Te los pones Claro, tampoco tienen armadura Esto Los guantes valen para Para hacer un Para hacer un salto más alto Para trepar un muro más alto Buah Lambert stick Esto es un Te pone Es mejor que nada O sea, esto a lo mejor Lo acabo vendiendo Cuando acumule armas Pero de momento Armas y eso Vamos a acumular Yo creo que el casco este Lo vamos a llevar ahora No, simplemente Intentro llevar lo mejor que podamos Es que además Mira, mola Mola Bueno, a ver que podemos vender primero A ver Vendas Mira, tenemos vendas No sé si tengo otra bebida La bebida mola, tío La bebida para tomártela ¿Sabéis lo que falta aquí? Un botón de recolocar todo Un botoncito de recolocar todo Vendría estupendo A lo mejor no hemos pillado Mucha Mucho dinero A punto de pirar mal Ya te digo El dinero en la caja Lo tenemos ahí ahora Para venderlo Que a lo mejor Sí que nos da ahora Para, bueno, a ver Tampoco igual sacamos muchísimo Pero bueno Mira, 1980 Mira, 23.000 Bien, bien, bien Dinerito, dinerito Tampoco nada loco Pero bueno Termómetro Todo esto lo voy a guardar Esto Perfume fuera Bien, 7500 Smartwatch Vale Para venderlo también Vale Papel de Tal Y De impresora E impresora Ahora sí que yo creo Nos podemos comprar Ya un apartamento ¿Esto qué es? Vale Lapicero Boli Boli de lujo Vale, pues ahora sí Ahora nos mudamos, eh Ahora sí nos mudamos Todo esto es para guardar Aunque habrá que ver Porque esto es a lo mejor Bueno, la madera no Pero los palos roñosos Igual si los vendemos Un mes más por aquí Hola chica ¿Cómo estás? Grande El casco que han dado Se puede vender No, es que no lo quiero vender Raciel No lo quiero vender Ese casco es mejor Que lo que yo llevo Es mejor que lo que yo puedo comprar Claro, tened en cuenta Que mi casco se va a romper en nada Gracias Carolina Gracias por esos dos añazos Pues muy bien Carolina Estoy muy bien Pasándolo bien aquí Con buenos amigos Ahora contigo también Así que muchísimas Muchísimas gracias Carolina Gracias por pasarte Gracias por estar dos años ahí apoyando Y un besito Y muy agradecido Carolina Espero que te lo pase bien Aquí en el directo Ya, pero es que hay que vender las cosas Faira Es que hay que vender Porque O sea, podía haber guardado cosas Es cierto que si no te hace falta Pero también el inventario No es infinito Sí Algo Podríamos ir guardando Un objeto de cada Pero es que el inventario También no es infinito Y al final Si queremos ahora mejorar El este Que hay que mejorarlo Y a lo mejor al mejorarlo Nos dan para comprar más cosas O sea, venderlo Va a haber que venderlo Guardar las cosas Para por si acaso Cuando Ese dinero Lo necesitas ahora Si no lo necesitara Vale Pero si lo ves que lo necesitas ahora Bueno Refugio Vale De largo plazo ya Vale Este ya Mejor Y ya en teoría Nos da acceso A otra zona de la ciudad Zona 8 Vale ¿Qué tenemos? Bueno Lógicamente este Que ya nos pide 500.000 Para el siguiente refugio Vale Y luego tenemos A ver Que esto se buguea todavía Un poquito a veces Cuando entras Ay, zapatos Zapatos, tío Mira A ver Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Unas sandalias Vale Ordinarias Y nada confortables Vale Es mejor que ir Sin nada Vale Esto es para hacer menos ruido Un terreno Vale Pues voy a pillar estas Yo creo Porque ya Bueno Este por lo menos No dice que no hace mucho ruido Este te pone que es bien Para cuando llueve Y a ver Este otro Hombre Pistola, tío 150.000 Pero no tenemos munición Tío Te venden la pistola Y no te vende munición El tío Y este Mira Granada de humo Y petardos Ostras Te venden pistola Me voy a comprar estos zapatos Lo bueno de los zapatos Ah, los zapatos Lo que pasa es que si mueren Lo pierdes Pero por lo menos No se rompe De almacenamiento Vamos regular A mi cima Pero hay muchas cosas Que las podemos vender Que las estamos guardando Para por si acaso Venga, me compro estos zapatos Vale Eh, la pistola No la podemos comprar Pero es que tampoco Tendremos balas Vale Molaría ir Ahora si molaría ir A la comisaría de policía Vale Y esto también molaría Esto ya Es que Comprarte algo tan caro Te arriesgas demasiado A perderlo O sea, ahora lo que tenemos que hacer es Bueno Hay que ver que no sé Que armadura tengo Creo que pechera No teníamos ninguna Ordinary resident Es que esto no lo puedo comprar todavía Tío Ah, mira Ya puedo comprar este Sume, sume, sume Y ni pare de sumar Saludos Grande joetio 89 Gracias Titán Muchas, muchas gracias Por esos 39 mesazos Titán Besito gigante Gracias por el apoyo No puedo comprar este Pero bueno Podemos comprar este Y fíjate Que puedo comprar El de los brazos Pero no lo de las piernas Pero me puedo comprar Dos de los brazos Es caro O sea, ya Si te vas así a los sitios Ya tienes que empezar a venir Con mucho dinero Para empezar a rentar Lo que te llevas Vale Ahora volveremos ahí Vamos primero a guardar Bueno, vamos a ponernos El chaleco Los brazos Vale Esto de alambre Me lo llevo Estos dos de alambre Me lo llevo Las botas Espera Que no se ve bien Espera 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 Que no se ve bien Mira que zapato llevo Ay Por favor Que me da algo Tío Ay que me da algo Espera A ver si se puede ver Un poquito mejor Es que esto Espera 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 Que esto Esto tiene que poder verse Un poco mejor Seguro Esto Esto mira Espera 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 Que zapato Llevo Tío Eh Un tío ahí de militar Con su no sé qué Eh Mira que Mira que bailaría Una manoletina Llevo A la moda totalmente Bueno Mejor que El clásico motero Militar Con sus manoletinas Eh Hombre Esto no lo habéis visto venir Esto no Esto Esto no lo habéis visto venir Mamma mía Vale El alambre Me lo llevo Todo esto de momento Lo guardamos Ah Espérate Podremos fabricar ya No lo sé No me lo voy a llevar Porque no sé si lo puedo fabricar Se va de dancing Uff Ya ves eh Zaira Uff Ya te digo Oye No tengo nada guardado De ladrillos y tal A ver El casco este Hombre Le queda un 20% A lo mejor al 20% Lo podíamos vender Tío Porque ya esto va a aguantar un golpe No me lo voy a llevar A un Tal Llevando Me lo podría llevar este Y cuando se rompa Sigo con este Que es otra opción No lo voy Lo que pasa es que claro Este Estando roto Cuesta lo mismo O sea que Creo que lo voy a vender Creo que lo voy a vender Porque este Estando roto Al 20% Que ya es Casi nada Eh Sigue valiendo lo mismo Que uno entero Entonces lo voy a vender por eso Son 100.200 No es mucho La historia es que este casco Es mejor Vale Que los cascos que puedo comprar Tampoco mucho mejor Entonces ese si lo vamos a vender Porque sacamos un dinerico ahí Muy rico Este se vende Vale Zapato y iremos pillando más Armas Ostras Ostras Y si pillamos el South Blade De este tío Que es un arma mejor 47.000 Vamos a vender algo Vamos a vender algo A ver si tenemos cosas Para vender tío Que tenemos para vender Podemos vender los trapos Estos que todavía no sepa que son Vale Pero que dan un montón Esto con los zombies Si los pillas ahí bien 47.000 Con esto nos da Oye oye Vamos a pillar la espada tío Me voy a arriesgar A llevar la espada solo No me voy a llevar dos armas Porque si no es una locura Pero O la pistola Como me lo había también Me llevo esto Me voy a arriesgar Porque A ver Es mejor arma En teoría hace más daño Vale Hace 3 de Claro Zombie repulsion Low Aquí no pone nada De zombie repulsion Y este tenía bastante Zombie repulsion Me echaba el zombie Bastante para atrás Vale Pero bueno Este hace más daño Vale Lo malo que como este cuchillo Sea tan malo Como el anterior Como el que pillamos por ahí Que luego lo perdimos La vamos a liar Bueno vamos bien Vendas Roña de esta Te digo yo que vendas Si me llevo alguna más Tampoco pasa nada Las que tenga Porque luego como haya combates Vale Y ya Los dos de alambre Nos hacemos una pierna Nada más entrar Y es que yo no sé Si puedo fabricar Es que lo malo tío No me dejan fabricar desde aquí No sé si puedo fabricar La de las revistas Que lo de las piernas De las revistas es mejor Pero no sé si lo puedo fabricar Entonces no me lo voy a llevar Si luego no lo puedo fabricar Es objetos ahí Que no tenemos para nada La pena es esa tío Que no tengo aquí No tengo aquí tío No tengo aquí para En fin Para fabricar Venga vamos para allá Mamasita Vendetelas Eso he hecho Eso he hecho Zaira Gracias chicos Gracias Joeti Por esos 39 mesazos Muchas gracias Carolina Gracias chicos Por el apoyo Titanes Grande guapetones A mi cima terco Gracias guapos Besito enorme Espero que se esté gustando Yo me lo estoy pasando Súper bien Me lo estoy pasando Súper bien La verdad Estoy sufriendo un montón En esta partida Que nos hemos ido A un hilo Terrible Pero Uff Muy divertido Muy divertido Olis Baby Jiji ¿Cómo estamos? Aquí están todos los consejos Ahí te ponen todos los consejitos Eh Prepárate Recuerda que hay recursos Escápate Inventario Mapa Misiones Que lo de las misiones O sea Estoy pasando totalmente Pero Mira Buena ocasión A lo mejor sería esta ¿Queréis que intentemos ir a hacer las misiones? Que tenemos que recoger Joder Había que encontrar una pistola y munición Buena suerte Vamos a intentar ir donde nos marcan O a la comisaría La comisaría está en la otra punta del mapa Tenemos un parking Eh Vamos a ver aquí Esto aquí ahora Aquí un poco raro La zona ahí de entrada Un poquito rara ¿Ves? Lo de pick up Vamos a ir para allá tío Voy a pasar un poco de la gente Si puedo Todo lo que pueda pasar Si me pillo ya muy de frente Ya me lo cargo A ver que tal el cuchillo este Como el cuchillo este sea una decepción Como el otro cuchillo Pues va a ser una mierda Porque es que encima no tengo otro arma Así que Espero que no Madera De momento la madera Pues no sabemos para qué Ah revista Mira Voy a mirar tío En un momento Ordinary resident No No podemos fabricarlo todavía El ordinary resident No sé si será la siguiente O más tarde Pero no podemos hacer Joder Ahí va tú Pues espérate Que podemos hacer esta Con la pierna Hombre Llevamos A ver Nos llevamos una super armadura Pero llevo casi todo cubierto Llevo casi todo cubierto Este contenedor grande Vamos a ir Vamos a ir Lo del 2G Pickup A ver que es Recogida objetos No sé si es de la misión O que es Esto nada Los faminos Los recojo tío Que dan uno de tela Tardas un montón No merece la pena Sin correr Pero sin ir agachado Porque Tardamos un montón Vamos a ir directos allí Más o menos Mola eh Si no me miro a los pies Y veo las manos letinas Mola aquí Con el casco de militar Ya y tal Está guapo Maderita Esto aquí nada Un puesto aquí Vale Madrillito Que luego hay una pelea De mendigos por ahí Como vea Alguien y yo No le vea muy equipado Yo me lio ya Apuñalada Para que luego Me las peguen a mi Por la espalda Hombre Mejor que antes Eso Claro Pero es que Es que hemos estado Hoy hemos estado En circunstancias Terribles Hemos estado En circunstancias Terribles hoy Entonces claro Mejorar eso No era difícil Pero si Esa es la clave Ir a hacer mapas Ahí A pillar cositas A venderlas Y luego ya Si que irse centrando En intentar ir pillando Mejores cosas Aunque puede Si Simplemente Haciendo misiones Hay roñas Ir pillando la pasta Y ya está Y vas comprando las cosas Pero bueno Que ya he visto Que aquí podemos Mirar el casco de moto Que nos han dado aquí Por ejemplo En el mapa anterior Así por encontrar la llave También La llave de la caja fuerte Y tal Mola Me gusta ese sistema Me gusta ese sistema En que encuentras una llave Y si no puedes ir En ese momento Pues nada Te la guardas Para la siguiente vez Que llegues Y Y vas Estas cajas Se pueden pillar Perfecto Estas cajas Se pueden pillar La unidad Mimita Estos son salidas De los otros jugadores Que estén en el mapa Hay cosas Estas cajas Luego Oh mira O bastantes cosas Insulina No se que Vale todo Eso luego no antes Para vender Esto De 30.000 Uff Uff Que de dinero Mira las malas Tenemos un palo Si el cuchillo Este es una mierda Espera que aquí Vea algo más En el suelo Ese es otro palo A las malas tío Si el arma Este decepciona Nos ponemos el palo Aunque joder Mucho tiene que decepcionar esto Bueno Vamos Si le pega Pero no le tira Para atrás Me está gustando más El bate Me está gustando más El bate Que esto Pega más Igual esto para jugadores Es mejor Pero Igual para jugadores Es mejor Pero Joder Contra zombie Regular Vale Hay que ir ahí Que eso puede ser De una misión O algo Pero a ver Como lo hacemos Lo del dejar de correr Y empezar a correr Otra vez También va muy lento Sistema regulero Eso tienen que mejorarlo Me peguéis Por favor Pero bien Buenas sensaciones De momento Casi igual me tienen que haber metido ahí Tengo que intentar buscar algo Para saltar Y que se queden ahí atrás Ellos Ahí eso podría ser De misión O no sabemos A lo mejor Si le pudiera enganchar a este Aunque me esté Mira aquí un hombre muerto Ojo Ojo Que ya hay un señor muerto Ahí A las malas En que le pilles algo básico Y me pega Igual no le mato A ver 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 Es que ni siquiera Mato rápido Hace más daño Que lo otro Que el bate Y ni siquiera estoy matando Más rápido Que el bate Buah Que mierda Los cuchillos estos Que mierda Pero mierda Mierda Encima no puedo ni A ver A ver El golpe fuerte A ver El golpe fuerte Tengo una buena puñalada Pero Dios Es que es una mierda ¿No mata esto? Ahora otro casco El casco de moto Que venía al 100% Nos morimos Tío Que esto no mata Que no mata Vamos a morir No me lo puedo creer ¿Cómo veníamos equipados? Y al final Tengo que pegar Con una mierda De palo En serio No mata nada La cuchilla esa Hemos sido estafados Pero estafadísimos A la venda Han tirado la puerta Buah tío Súper estafados Nada nada A lo mejor el bate Estoy así Porque mientras que esto Me voy curando Ostras Es que voy pegando Con un palo de mendigo Tío Teniendo un cuchillo Súper bueno Lumber stick Por favor Contra todo no me voy a pegar Lo digo Otro mejor que yo No te mates Vale Guau Pues hemos El dinero que hemos perdido En esta misión No os quiero decir nada No os quiero decir nada De lo que hemos perdido aquí Sí, sí El bate El bate Este para los players Sigso No lo tengo tan claro Porque es que No estábamos haciendo Mucho más daño Que con el bate Sí es cierto Que pegaba más rápido Pero No tengo yo capacidad Ahora mismo Monetaria Como para llevarme Bate para los estos Cuchillo para los otros Buah tío Buah tío Esto ha sido La ruina Es que no tengo dinero No tengo dinero tío Cierto que bueno Tenemos casco Joder una venda tío Me queda Hay que comprar vendas Voy a vender los trapos estos Y voy a vender Lumber no El bate este me lo quedo El Lumber stick El bate me lo quedo Este yo creo que lo puedo vender Tenemos el clap 3600 La verdad que esto es una mierda Todo O sea Esto espero no tener que llevarlo Nunca tío Me quedo el bate Tengo un bate y otro bate Esa es la vendo Y esto es una mierda Porque todavía no lo puedo usar Y encima no se No se estaquea No se Voy a arruinar Joder Bueno Solo Buah he perdido todo tío Los guantes Los zapatos Ostras Habíamos comprado Armadura para los brazos La pierna O sea Para los brazos Perdón Buah Esto ha sido Rubinosísimo Esta Ha sido Esto ha sido Muy 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 No no Si no ha sido El cuchillo El cuchillo ha sido Algo más Hemos gastado muchísimo Tío La armadura Esta igual lo vendemos Esta va a tener que ir A lo pobre Esta va a tener que ir A lo pobre Esta no podemos ¿Ves? ¿Ves lo que te digo De subir demasiado rápido De refugio? Si luego pierdes Y pierdes muchos objetos Tío Te quedas en la mierda A ver Creo que la pata de la mesa La voy a vender también Tengo dos patas de reserva ¿Vale? Que tienen más rango Y eso si lo vamos a vender ¿Cómo estás de tal? Esto te lo puedes comer Y así nos vamos a ir Vamos a vender eso Hay que comprar vendas Y si podamos comprar Un chaleco Estaría guay Pero no sé Con esto Que vamos a comprar Ahora que se puede Vende todo esto Y a ver Para qué nos da No nos va a dar Para todo lo que queremos Chaleco hay que comprarlo Eso sí Chaleco Hay que comprarlo Y ahora la señora de las vendas Tres y cuatro Vale Pues con esto Con este que hay chicos Es lo que hay Y más no vale no morir Más no vale no morir ¿Tenemos algo de bebida energética o algo? ¿Esto qué es? Bueno, botón Vende fábrica Que tienes 15 Que vende fábrica ¿Qué fábrica? ¿Qué fábrica? ¿De qué estás hablando? Pero Ponla Ah, fabrics De esto Bueno, ya no Bueno, sí Tampoco voy a poder fabricar Seguramente nada Con esto de momento Voy a vender 10 Aunque tampoco 16.000 Lo va a dar para algo Sí, para llevar algo de armadura Tío, es que si no Va a ser la ruina Fabrics Colocando esto un poco para arriba Porque Podemos vender algo de madera también Aunque la madera no vale casi nada Pero Esto se pilla bien Se pilla rápido Valdrá luego para cosas Seguro que vale para mejorar el refugio Pero es que esas cosas igual No llegamos ni a verlas Mejor equiparse, ¿no? Y ya Esta mierda también Voy a intentar ponerme brazos y piernas O sea, brazos, perdón Las piernas habrá que construirlas A ver A ver si nos da Por lo menos para los brazos Molaría pillar zapatos Para dar menos ruido Yo que sé Yo no sé si corre más La verdad Pero Sí, taekwondo Ostras 17.600 cada uno Sí, mola Pero A ver si puedo vender algo más Ostras, es que Ostras, es que Se pierde Si mueres, tío Vinilo Esto ya no lo encuentro tan fácil 17.600 Venga, uno de vinilo Y Otro de estos de madera Con esto tenemos Me compro, sí, ya está No tenemos ni guante Ni bota Ni nada Las botas no nos dan armadura De todas maneras Ahora sí que Ahora sí que Más nos vale no morir Ahora Más nos vale no morir Tú ¿Cuál era el de El lado de este? Más nos vale no morir Esta sí que es la buena Pero bueno Y vamos un poco mejor Y luego las brazos y piernas Me llevo este de alambre Si encuentro otro Eh Nos hacemos Piernas A ver si no podemos Tener unas piernas Y Molaría ir a sitio de construcción Que es donde pillamos Cosas Si no, bueno Iremos viendo Entraremos y intentaremos No morir Ah, ya lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Gracias Vamos a comer la fruta Para reponer energía Qué tensión El combate es un poquito sucio Falta un poco más de limpieza En el combate Como los Dark Souls Por ejemplo O este último que hemos jugado El Dark Souls de Fallen Que está la verdad Muy guay Combate más limpio Son Todavía se nota Al correr Te quedas atascado Cuando acabas de correr Se te acaba la estamina Te recuperas un poco la estamina Y le das a correr Y no te deja Porque se queda como atascado el botón Bah Cosillas que pulir Pero bueno Son cosillas que hay que pulir Simplemente Y el combate igual El combate de la hitbox Del combate Hay que mejorarlo Te pegas y No le das Vaya No sabes por qué Bueno Son cosas menos graves Que tienen que pulir Y ya está Por lo demás Está bastante guay La insulina Que perdí también José Salazar Tiene razón Tío 30.000 Solo la insulina Es que en este viaje Me he perdido más de 100.000 Bastante más Ha sido ruinoso El haber muerto ahí Ha sido ruinoso Y todo por culpa De la espada Tío Todo por culpa De la espada Me tenía que haber llevado un bate Aunque hubiera sido De los chungos De los malos Si me hubiera llevado un bate De los malos El primer combate Que veo con la espada Es una mierda Paso Me cambio el bate Bueno Ahora llevamos el bate bueno El bate bueno Que ahora mismo De momento El mejor arma Que hemos encontrado El cuchillo Si que es cierto Que contra jugadores Puede estar bien Porque acordad La partida Que nos hemos encontrado Un jugador Que me ha pegado Tres puñaladas Hotel Momo El toggle park Tío Podíamos ir Que decían que era un sitio Peligroso Pero que había Que había cosas ¿Queréis que vayamos? Es un poco arriesgado Sobre todo en las circunstancias Que estamos Pero Pero puede estar guay La verdad Ponía que el Que el En los tips Te ponía que era un sitio Peligroso Pero que había cositas Bueno Podemos ir Hay que mirar Las papeleras Tío Puede vivir En este juego Puede vivir De las papeleras Perfectamente El chicha mendigo Lo ha hecho en el pasado Y lo sigue haciendo La verdad Mira a este señor Aquí custodiando Dos papeleras Capagro Bien Ya tenemos Para una pierna Ya tenemos Para una pierna Venga Para ir tirando Vale Tenemos que ir Exactamente Hacia donde estamos mirando Ni más ni menos A ver Aquí antes Antes de liarla La verdad Es que No sé si seguir Por aquí Hacia allá Si yo creo que si Agacha Que aquí se oyen El fentanilo Chicos Como está Como está el fentanilo A la orden del día Catagro Por aquí No se iría Poder pasar Por ahí Parece que sí Agacha que en estas puertas Siempre hay gente Esto si lo pudiera pasar Así un poco Inadvertido Ese que está ahí arriba Y se va a quedar Ya Encima se mueve A ver si puedo atravesar Uff ¿Me ves? No puedo Vale Catagro ¿Por ahí puedo subir? No Café y bollos Hombre A lo mejor Si tiene puerta trasera Podemos atravesar por ahí A lo mejor es un poco más seguro Que ir por la calle Este ladrillo flotando ¿Qué parece? ¿Qué parece el ladrillo volador? El ladrillo volador Open Un señor No A ver si no me ve Aquí he traído un mostrador Mola Porque ellos se suben Uy Claro Si empiezas a escupir No Aquí he agachado Porque no me da Uy Y hay dos Escupiendo No mola ni nada No mola ni nada Hay que moverse Hay que moverse un poco Un poquito de truco La pared Mira El truco El clásico Entrecambio de golpes A ver que tiene aquí Los huevos más grandes Ahora ¿Ves? Esto con el cuchillo Estábamos muertos ya Pilla, pilla Basta Pilla, pilla, pilla Guantecitos Bien Guantes de sobra, ¿no? Porque ya tenemos uno Sí Vale Y más guantes, tú Y otro gorro Joder ¿Cómo pasa si no tenés guantes? Pues que no nos maten, tío Que estos guantes No valen para varias muertes Vale, canetuna A ver ahí Nada Nada en el congelador ¿Esto lo hemos abierto? Sí, ¿no? Sí Los dos, sí Vale, y aquí En Tibotol Cacafuti Abre así Vale, ¿dónde está el parque? Pues aquí atrás de este edificio Hay un señor Si vamos a pasar por aquí Genial No hay cubos de basura Es ahí, tío Es esa zona Esa zona amurallada Este es el parque Habrá que ver cómo entrar primero Esa va a ser la risa también Porque es que no veo ni cómo entrar Si nos pudiéramos subir por aquí Ahora que tenemos guantes No sé si me va a dejar Ahí, sí Pero aún así ¿Desde aquí qué? ¿Desde aquí podemos hacer algo? Es que no parece que aquí podamos subir No sé por dónde se entra Aquí Esto parece una entrada Esto parece una entrada Esto creo que es el parque A ver Rápido Sí Esto es el parque Y ahí hay una Espera, ¿esta marca qué es? Vale Salida secreta Pone Pone que te abre una salida secreta Pero bueno Si yo no quiero una salida secreta Yo lo que quiero es pillar cosas Vale Vale Te dice Uno de los switches De las salidas especiales Activado Eso lo debía activar un jugador No creo que se haya activado Por entrar yo aquí Al parque Aunque claro La salida especial Lo mismo te da algo Pero vamos Yo voy a ir aquí A ver qué puedo pillar Uy, aquello Hay un helicóptero ahí Sí, pero aquí Habrá que intentar Encontrar algo, tío Que de momento aquí Sí, zombies y tal Pero no veo Nada para recoger Es que ahí Me estaba costando Entrar por ahí Uf Aquí sí que salía No, no No, que se Pone un escupito He visto Con ganas de escupir Vamos a ver si se ha ido A los de El bate lo mejor Que hay en la vida ¿Ha muerto ya? Sí Me agacha A ver aquí Que aquí hay edificio Tío, hay aquí como unas Uf, aquí cosas Tío, dime que aquí hay algo ¿No? Joder, no puedo recoger Nada aquí, tío Es que hay un montón De cajas y de todo Uy, qué estafa A ver Mira Actívate Vale Eh Puerta especial abierta Y esta de abrir también así Tocha A ver qué hay, ¿no? Bueno, cositas Esta nada Y esta está sin abrir Una pierna, corre Un señor Fíjate Lo de la puerta abierta Hay que ver si en el mapa Es abierto Muchísima gente aquí Muchísima gente, eh ¿Me puedo subir? ¿Y con los guantes? Nada Estamos liando A ver si me pongo aquí ¿Les hago saltar o algo por aquí? No, no 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 Es que mira lo que hay, tío Es que te sube el grupo Y te da nada Tú no puedes Imposible, imposible, imposible Imposible, 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 tío Imposible, imposible, imposible O sea, me gustaría volver Pero Por lo de la salida especial Y tal vez que no puedo ver Ni el mapa ahora mismo Estamos al lado de lo de Sí te mantiene Lo de mantenimiento Pero no sé qué es Si pudiera llegar Aquí me voy a poder subir Por aquí A ver, igual se despista un poco La verdad es que si pudiera volver Me gustaría Pero claro Todos esos van a ir ahí Andando ahora para allá Si puedo ir para allá Si la salida por ahí Es que hay un montón, tío Hay un montonazo de gente Está complicado, eh Voy a ver esto del mantenimiento A ver qué es Espérate, rápido el mapa Vale Lo de la salida especial Especial exist switches Vale, pero no Mira, salida especial allí, tío Habría que intentar ir a la salida especial Luego al salir Porque no sé si me va a dar algo ¿Sabes? El sistema de mantenimiento es Arriba Hostia, aquí dos millones de zombies Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, irse viniendo con el tito chicha Todo, venga Ni mantenimiento ni mierda Esa zona es un hervidero Ahora mismo Ya me ha visto otro Mira Si eso me ve uno Me quedo aquí A ver qué pasa Si no viene nadie Me cargo a este Y pillo Eso Nos juramos un poco Que estoy en la mierda Molaría ir a la salida especial Son duros, tío Son duros, son duros Hay que darle muchos golpes También no sabemos El arma que llevamos No creo que sea un arma muy avanzada Para nosotros es la leche, claro El bateo igual este Para nosotros es el mismo Vamos Jue, tío Está todo roto No tengo nada roto Me voy a poner el gorro ese, tú Me voy a poner el gorro este Y a esto Alguna venda, pero ya Una vendita Bien A ver, voy a pillar esto Y ahora cuando acabe esa Me pongo otra Bueno, haría que te pusiera La vida máxima A la que va a llegar la venda A ver si me ha visto Alguien o no Sí El bate mi mejor amigo A ver No voy a engañar Alambre 2 Perfecto Rápido Poneros aquí armadura como sea Mola cuando te puedes hacer Lo de la revista Ya con la cinta aislante También, tío Un poquito mejor Vale ¿Dónde estamos Y dónde queremos ir? Vale Estamos aquí al lado de esto Estamos al lado de la salida especial Yo creo que a lo mejor Si encontráramos una entrada guay Del parque No, 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 no Es que a veces Es aquí Si encontráramos una salida guay Otra vez Igual podríamos intentarlo Porque la salida especial Esa la tenemos relativamente cerca Con el ataque especial Sí que lo matamos De una ronda de energía Matamos un zombie Ahora lo matamos De cuatro golpes Que no está mal Pero claro Aquí por donde entramos Mira, la salida especial Está ahí Que no estaría mal Estar cerca Yo te engancho Creo que va a venir gente Pero a ti te engancha Así se va a venir Pero tú ya te vas Con el cuello roto Podrías bloquear algo El bloqueo no lo estoy usando nunca Ese tiene que morir ya He bloqueado Y me ha roto algo No sé que ha sido ¿Dónde estás? ¿He muerto ya? Sí Me ha roto algo creo Bueno Cúrate Esto creo que se ha entrado otra vez Por aquí Vale, la salida especial está ahí Vale Lo voy a intentar chicos Lo voy a intentar Hay que ver el gas ahora Cómo va Hay que ver el gas Si el gas no va muy mal Intento entrar otra vez aquí A ver si pillamos algo Me tomo otra venda Las vendas no curan nada O sea, habrá que En el futuro habrá que pillar Curaciones mejores Porque esto es la peste Vale, ponte bate Esto Vale Todavía yo creo que tenemos margen Pero que todas esas casetas del centro Tío Uy, bo Uy, ha visto ese de ahí Y este de aquí Bueno Si podemos matar rápido a uno Antes de que venga el otro Bien Si no Me ha estado con la mierda Se ha parado Porque va a gritar O va a vomitar El otro Si va a vomitar desde ahí Genial Si vomitar desde ahí Entro aquí A ver Pues bo Me ha colado el truco a la pared Fue algo yo ya Que tú escupe ahí Perfecto Te voy a pillando así De uno en uno Bien Pero de mal que claro Que no lo pillas siempre En uno en uno Que luego te sale Algún jugador y te la lía O sea, a lo mejor Puedo saltar esta valla ¿No? Sí No, tío No Dios Te mueves más que la compresa La coja Me cago en Ven aquí Ahora Tengo una penda así Esto no sé si es donde he entrado antes O es otro Creo que es otro, ¿no? Otra que hay que abrir de estas ¿Ves? Es que aquí hay Aquí hay cosas, ¿eh? O sea, por lo menos hay cajas Yo luego Que haya más cosas o menos ¡Uló! No sé qué es eso, pero ¡Ustia! Llave de la ambulancia Dos llaves de la ambulancia, tú Dos llaves de la ambulancia Flipas Se la abre los de abajo primero Que no son más difíciles Dos llaves de la ambulancia Del tirón La ambulancia la hemos encontrado antes La verdad es que la ambulancia Yo no me acuerdo dónde está Pero bueno, ahí están Ahí están las llaves Dos Pues mira, para dos misiones Estoy pillando cosas Uy, estamos llenos ya ¿Qué nos falta por abrir de abajo? Creo que hay que dejar Si tengo botellas ¡Ustia! El whisky vale una pasta El whisky vale una pasta Aquí podemos poner algo más en los slots Sí, ponte esto aunque sea Esto Esto Alambre No podemos fabricar nada Pasta 62.000 Eh Momento de irse a lo mejor ¿Cómo lo veis? ¿Esta es la zona que hemos entrado antes? Sí, este es el de antes Vale Pues casi me voy, eh Casi me voy, tío Llevo muchísimas cosas Joder Joder Pues esto para reconectar el centro Muy guapos, eh Corre, corre Antes de que se hemos quede del todo Ostras, tío Ostras, tío Oh, mira Un montón aquí Las vendas me vienen bastante chévere Hotpack Uf, ya vamos llenos Lo que no sé Es si Podemos tirar algo Si puedo tirar esto Seguro Y no sé si hay algo más para tirar La verdad Uy, es que esto es demasiado bueno, tú Si tira estas telas Pilla esto 3.300 3.300 A ver Si no veo nada súper rápido Y te quedas, tío Que no quiero No quiero morir aquí por idiota Oh, es que esto vale 12.000 Ya, pero Es lo que hay, tío Eh Venga, mira 1.900 Es lo que hay, tío Esto vale 8.400, tío Una de estas, ahora menos No puedo enredarme mucho Seguro que hay cosas que se pueden optimizar Pero es lo que hay Queda esta por abrir Y nos vamos ya Esto está bien Venga, ahora sí, ahora sí La salida Por aquí Salida personal por allá Pero hay una Que es la salida especial, esa Que creo que según salimos a la izquierda Toma tú una venda, tío Zomi, no, 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 no Vente para acá, vente para mí Vente para más de arriba Si no hay fuera me va a ver otro No, no, no escupas No, no escupas Viene otro, eh Ahí va Uy, pues este se ha quedado así con el fentanito Hostia, el gas No, 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 no ¿Y por dónde salgo ahora? Creo que tengo que atravesar Vale, hay que irse a otra salida No puedo Hay que irse a otra salida, chicos Hay que atravesar No podemos ir a la salida que pensábamos El gas nos pilla No sé si voy a llegar a la salida Me cago en todo lo que se venía Uf Y ahora hay que buscar una salida de aquí La salida especial, tío Creo que estaba por ahí a la derecha Pero va a haber que ir a otro lado Hay una al sureste Una salida pública Que con un poco de suerte Ya, pero primero hay que salir de este parque, tío Que no sé si por aquí voy a poder salir Yo espero que sí, que por aquí haya alguna salida Pero, a ver Dime que esto es una salida, por Dios Dime que esto se abre No Me cago en mi vida Me he atajado aquí por tu Tartis Lo del embestido se mola, ¿eh? Cuando funciona Hostia, no sé cómo voy a salir de este parque No tengo esta mina Tengo que esperarme No sé cómo voy a salir del parque Estoy preocupando esta mina Que voy en la mierda Es que no veo salida No veo salida Como la única salida fuera por donde hemos entrado Ya no podemos salir Es que no veo No veo, tío ¿Ves? Hostia, viene el gas, tú No tengo salida Por Dios, voy a morir por el gas No me lo puedo creer Tiene que haber otra salida, tío No puede ser No, tío No puedo morir por el gas No puedo tener un final tan... No, hay unas escaleras ahí No sé si por ahí puede salir, pero bueno Estas escaleras, ¿dónde van, tío? No, no, no Dime por aquí, por favor Esto se va a caer al suelo, ¿verdad? ¡Oh! Dios, dime una salida, por favor Me siento como en Matrix ahora mismo, tío Cuando dice cifra, dame una salida Tengo que encontrar primero Tengo que subirme a algún sitio Para ver el mapa Hacia ahora tengo que ir desde aquí Desde aquí Eh... Suroeste Suroeste Hacia suroeste y una salida Pero pilla de una venda Vete la tomando mientras recupero la estamina Suroeste, chicos Suroeste y salida pública O bien Sí, suroeste Lo que pasa es que señala mal, tío El rango de la linterna no mira hacia donde está mirando En teoría es para acá En teoría es para acá Guau, aquí hay más gente que la guerra, tú Es que aquí no sé dónde estoy siguiendo No sé si... No, por aquí no puedo estrepar Es que no sé dónde estoy Quien trata de subirme aquí Mira la ambulancia La ambulancia, tío No me jodas la ambulancia Sí, estoy yo ahora para ver la ambulancia Venga Es un poquito al norte Norte-noreste Me muero Es aquí Puede ser aquí, tío Esto puede ser la salida pública No sé, tío Así Hold to escape Ah, pero esto igual Hay que holdear Curre, corre, corre Hay cosas para pillar Pero me da igual Me da igual Salte, salte, salte Hay cajas aquí Pero me da igual Igual esto es una de las salidas especiales Me voy, me voy Me estaban dando ganas de pararme ahí Sí, 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 sí Ostras, es que claro Esta salida no había salido nunca por ninguna de esas Había cajas y había cosas ahí Y estaba la ambulancia Pero estábamos ya llenos No podíamos llevarlo en nada Es casi mejor guardar las llaves Y dejarlos para otro día Ostras, tío Que no veía cómo salir del parque Pensaba que moríamos ya Con el gas Zaira, un besito Guapa, gracias por haberte pasado O sea, pensaba que moríamos Con el gas No te puedes entretener, eh Cuando hay muchos zombies Se la crea muchísimo Sin por si ver nada Hombre, yo espero que se Que tiene que ser cosa de De la optimización del juego Lo siento, chicos Javier, lo siento Lo siento Tiene que ser cosa Porque ya es que el juego va súper fluido ¿Ves? Otra vez el mismo Ah, tío Otra vez el mismo este Vale, pues venga Cuarenta y menos Ah, mierda Eh... Tiene que ser cosa de que no está todavía Es una pre-alfa esto Esta partida, José Salazar Ha sido espectacular Ha sido espectacular Me voy a ir a vender cosas Todo esto lo vamos a guardar Pero... Molaría que hubiera algo Para aún recolocar No, algo así Dos llaves de la ambulancia Hombre, ahí hemos visto Donde estaba la ambulancia Yo no sé si saldrán sitios distintos O algo así Yo también la voy a vender Los guantes sí que me los quedo Mira Resistencia al frío Vale, esto A lo mejor ahora todavía No tiene mucho significado Algunos son de trepar Otros de resistencia al frío Yo me lo quedo todos La chatarra también me la quedo Y esto también Y esto también Que puede valer para cosas Las vendas Y vendemos el dinero Whisky Vale, aquí hay que vender esto también Y lo demás Lo dejamos Vamos a ver que nos dan por ahí City City Venga, vende Vende el dinero Las tarjetas gráficas 12.000 Para lo que ocupan No mucho, pero bueno Vale Este 6.300 Vale Este, fíjate 62.000 Es este Koopa Pero este sí 62.000 Tío, ese sí Sacamos pasta ahí Vale, batería El café también lo vendemos Las bombillas Esto lo vendemos En futuro ya se verá Si esto vale para más cosas o no Pero de momento Disco duro Pepe clip Disco duro también Zigarrete Ya sacamos pasta aquí Detergente Los petardos sí no los podemos quedar Aunque no los estoy usando Tampoco dan mucha pasta Vale Vale Y el whisky Que son otros 46.000 Hombre, con esto sacamos pasta Con esto sacamos pasta por lo menos Hay que reunir medio millón Para el siguiente mapa Pero bueno Por lo menos Tío Yo creo que vamos a intentar dejar comprado Mira Diseñado para protección Especialmente en trabajos peligrosos Vale Para sitios de construcción Aunque esto yo creo que todos Todos Son iguales ahora mismo Yo creo Todos los guantes estos Aunque te ponga una cosa Te ponga otra Yo creo que valen para hacer el salto doble Y ya está No te vale para otra cosa Ya para si me voy a poner Me voy a poner los que lo ponga Específicamente Yo creo De hecho Jump cream Este Vamos a poner esto 79 Y 20 99 Este lo quitamos Si no tenemos vida energética Que es lo único que mola llevar Esto también me lo quito Esto fuera Y de aquí Y de aquí Nada Tenemos nada Tenemos perneras Pero ahora tenemos pasta En esta hemos sacado mucha pasta Estas son las que Joder Estas son las que molan Tenemos perneras Entonces nos podemos comprar Dejar ya comprado Para el futuro Juego la pistola La pistola es que no tenemos balas Comprarlas no tiene mucho sentido Porque no tenemos balas Si tuviéramos balas Estaría bien Pero Ya hombre Javier Pero molaría que también Vosotros lo veáis sin lag Compramos dos de estos Que pena que esto no lo puedo comprar todavía El chaleco este Y hay más cosas que no puedo comprar Esta de las piernas Pero bueno Que esto es mucha pasta Que esto te gastas Son 35 Y 10,45 Esto ya lo puedo comprar Vale Serían 56 Ahora ya pongo para ese casco Que está bien Estos dos son iguales Y este es un poco más caro O sea que 56 Más el bate Bueno Espérate que ya lo perdió Lo parió 56 77 Ostras Es que Si pierdes todo tío Si tu vas Estos son 76 7.000 Este equipamiento Sin contar los guantes Sin contar las piernas Que de pronto no puedo comprarlas Y las voy fabricando Cuando encuentro O sea Si te mueres Pierdes 100.000 O algo así Vale Nos pillamos unas manoletinas Ahí en teoría pone Que Sirven para hacer menos ruido Yo creo Pone algo así No suena ¿Ves? Estate quieto Y no hará mucho ruido Pero no es mucho mejor que eso Vale Igual es solo adorno Pero bueno Yo lo pillo No sé si me dará más velocidad Si me dará menos ruido O me dará yo que sé No sé exactamente ¿Y qué hace falta para el siguiente? El ordinario residente Vale Es el que hay que ver Espérate, vendas ¿Cómo vamos de vendas? Vendas hay que llevarse mínimo 6 Tío Mínimo 6 Hay que comprarle 3 vendas a la vieja Y ya lo dejamos ahí A tope Señora Dame usted unas vendas Dame usted 3 vendas Perfecto Y ya estaría con eso La bomba de humo Tampoco está mal Pero claro 34.000 Es que eso ya son locuras No sé si en algún momento Se podrá ampliar el inventario También Porque el inventario Se queda un pelín corto Hombre Luego Es cierto que sí Vas a hacer misiones mejores y tal Pues hay un montón de huecos Objetos de 3.000 y tal Que si no tienes otra cosa Te las llevas Pero hombre Si puedes empezar a pillar Que sí whisky Que vale 40 y tantos mil En el otro 40 y tantos mil Este juego requiere mucha gráfica Guibrino Yo me imagino que ahora sí Porque además ahora no tiene pinta Fíjate que a mí se me laguea Un de muchos zombies Y yo tengo buena gráfica También es cierto Que si le bajan mucho las texturas Y tal Es posible que vaya mejor Claro Eso también depende Vale Pues esto tío Yo Los petardos No me lo voy a llevar Voy a poner esto así Esto así Los petardos no me lo voy a llevar Porque no los estoy encontrando Tampoco sitio para usarlos Así bien Y Uh tú Casco Si no tenemos casco Compré un casco Casco Y ya lo dejaremos Y esto no sé qué es tío Es como una síntoma De unas píldoras Ah leches tío A lo mejor de las píldoras Es aquí Y el dispositivo Ahí va Pues eso no me había dado cuenta yo He vendido dispositivos y cosas Y a lo mejor caben aquí Ahí va la tablet Si aquí yo tenía una tablet Donde te ponía las misiones y tal Eso no si te lo dan así Siempre cuando empiezas Ok En el dispositivo Así que tenía yo una tablet Pues no sé qué ha pasado con ella Pues eso no me lo venden Eso no sé si al empezar No sé Bueno hay que comprar un casco ¿A quién compras el casco? A este señor Ya puedes comprar este Que no está mal Este no está mal Ya te da Un poquito más Más durabilidad Más defensa El doble que los otros Que ya la arruina Hay que dejar Hay que dejar dinero En el inventario No te puedes gastar todo Y quedarte con Menos de 100.000 O 200.000 No dejaría yo Antes de comprarme cosas Pero bueno Ahí está Bueno Yo creo que por hoy Lo vamos a dejar ahí No sé si nos van a dar la oportunidad Alguien ha dicho que acababa hoy La pre-alpha esta No sé cuándo acabará Cuando acabe Pues nada Pues ya esperaremos A que salga la siguiente Versión del juego O lo que sea Pero bueno Por lo menos hoy lo hemos pasado Super bien Espero de verdad que lo hayáis pasado Lo hayáis pasado bien Hemos salido partidas Bastante bastante divertidas Y oye Tenemos aquí un inventario Que si nos dejan jugar otros días Pues le volveremos a dar otro día Y volveremos a pasar un buen rato Que yo creo que hoy Ha estado muy divertido